Continuando con la explicación de las funcionalidades que me permiten a mí registrar un documento externo hemos hablado previamente ya de la pestaña anexos en la que nosotros podíamos adjuntar documentación física que llega a la institución digitalizarla y poder anexarla al registro que estoy realizando como se puede ver en la pantalla nosotros hemos seleccionado que uno de los documentos anexos que se adjuntó sea imagen del registro o del documento que estoy registrando cuando yo regreso a la pantalla o a la pestaña de información del documento yo ya puedo ver la imagen de ese documento que quiero que aparezca como imagen del registro que estoy realizando ahora vamos a ver o vamos a explicar con mayor detalle la funcionalidad del botón buscar de para que me sirve para definir o para ingresar información de remitente y destinatario de este documento externo del cual estoy haciendo un registro para esto vamos a la pestaña información del documento y como ya estamos trabajando en un ejemplo vamos a dar clic en el botón editar las funcionalidades de estos botones de acción múltiple que se encuentran en la parte superior lo veremos en un video posterior para el caso de este ejemplo vamos a dar clic en el botón editar este botón editar me lleva nuevamente a la pantalla de trabajo de la opción registro de la bandeja de entrada aquí yo podré modificar la información que previamente ya he llenado como es por ejemplo información de remitente destinatario la fecha de registro del documento la categoría que sea la tipificación si es que yo quiero hacer algún cambio en el asunto en el resumen y aquí hay que notar de que aparece un nuevo campo que es dirigir documento A ¿para qué me sirve este campo? yo tengo o muchas veces en las instituciones públicas un documento que llega de afuera y que va dirigido por ejemplo a la máxima autoridad no necesariamente tiene que este documento este registro llegar a la máxima autoridad para su trámite es mucho más efectivo que esta documentación llegue al área operativa que le dará el trámite respectivo de una forma ágil para esto me sirve este campo de dirigir documento A entonces esto quiere decir que por ejemplo si un documento está dirigido a un ministro de estado por ejemplo solicitando información algún tipo de información específico debe haber o puede existir un área que se encargue de hacer ese trabajo sin que necesidad que la máxima autoridad o que el ministro pueda tomar el trámite respectivo entonces yo en este campo dirigir documento A marcaré el nombre de la persona que puede realizar esta actividad una vez explicado este campo vamos a proceder a la explicación del botón buscar de para que me permite seleccionar la información de remitente destinatario del registro del documento externo que estoy realizando damos clic en el botón buscar de para y al igual que como se explicó en la sección de bandeja de salida el botón buscar de para me muestra una pantalla con tres secciones claramente definidas en la sección superior yo cuento con los campos necesarios para ubicar tanto al remitente como al destinatario del documento o de este registro que estoy realizando aquí yo tengo los campos como por ejemplo tipo de usuario que me permite a mí identificar si el usuario que quiero que sea remitente o destinatario es un servidor público o es un ciudadano en el campo dato usuario yo puedo ingresar una cadena de caracteres que me permite a mí buscar de forma más fácil o más ágil al usuario que quiero que sea remitente o destinatario por lo general en este campo se coloca información de apellidos nombres o incluso el número de cédula y en el caso que el usuario que estoy buscando sea un servidor público yo tendré que llenar el campo institución para que la búsqueda sea más efectiva si es que el usuario que yo estoy buscando es un ciudadano el campo de institución desaparece entonces para la explicación vamos a hacer la búsqueda de un usuario que sea remitente y un usuario que sea destinatario para el caso de un para que este ejemplo sea más efectivo vamos a colocar como que un remitente sea un ciudadano que son es de los casos más más comunes que suceden cuando una institución recibe documentos externos vamos a buscar entonces la información de un usuario que sea que sea el remitente y que sea un ciudadano entonces en el campo tipo de usuario vamos a colocar la opción ciudadano en el campo nombre voy a colocar los apellidos de un ciudadano completado estos campos doy clic en el botón buscar en la sección media de la pantalla de la funcionalidad de buscar de para me aparece toda la información que equipo tiene registrado aquí ubicaré el usuario que efectivamente es el remitente del documento del cual estoy haciendo el registro y una vez ubicado yo tengo tres opciones la opción para es para para definir que este usuario es el destinatario la opción de para definir que este usuario es el remitente y la opción copia que es que yo puedo poner mayores un mayor número de destinatarios de un documento o de un registro en este caso como ya hemos dicho que el ciudadano es el que remite el documento daré clic en la opción de una vez que doy clic en la opción de aparecerá la información ya del del remitente en la parte inferior de la pantalla de trabajo como nosotros previamente ya habíamos cargado esta información me salió la alerta respectiva el mismo procedimiento seguimos para buscar el el usuario que será el destinatario de este documento como el destinatario es un servidor público en tipo de usuario colocaré la opción respectiva servidor público colocaré la información puede ser el nombre apellido el número de cédula del destinatario y la empresa a la cual pertenece doy clic en el botón buscar y me aparecerá la información que yo estoy buscando una vez que yo ubique el usuario que va a ser el destinatario del documento que estoy haciendo el registro daré clic en la opción para para indicar que este usuario es el destinatario del documento nuevamente me aparece una alerta porque yo previamente ya hice esta actividad en la parte inferior tengo ya la información del remitente destinatario que información puedo ver aquí puedo ver el tipo de usuario que es ya sea servidor público o ciudadano tengo el nombre el nombre completo de los usuarios tengo el título el título académico que tiene tengo información del puesto de trabajo en el caso de ser los servidores públicos y la institución a la que pertenece si yo deseo borrar esta información tengo las opciones de borrar en el campo acción aquí hay que también recordar que nosotros cuando realizamos la búsqueda de usuarios nosotros tenemos unos íconos semaforizados que me indican que los usuarios que son remitentes y destinatarios como han utilizado el sistema recordemos que como se había indicado en la sección anterior de bandeja de salida los íconos que me indican o más bien dicho que están de color verde quiere decir que estos usuarios se han ingresado al sistema en los últimos siete días cuando este ícono esté de color amarillo quiere decir que el usuario se ha logueado se ha logueado hace ocho días hasta treinta días antes y si el color del ícono es de color es rojo esto me indicará que el usuario que yo he buscado no ha ingresado al sistema por más de treinta días adicionalmente aquí hay que aclarar de que cuando el ícono de este usuario aparece con una llave esto quiere decir que ese usuario tiene firma electrónica o sea que puede firmar documentos electrónicamente hecha esa aclaración una vez que yo tenga lista la información de remitente y destinatario daré clic en la opción aceptar ahora que sucede cuando nosotros no tenemos disponible o el sistema aquí pues no tiene información de un ciudadano que está realizando el que está entregando un documento que tiene que ingresar a nuestra institución y del cual nosotros estamos haciendo el registro para esto el sistema Keypux prevé una funcionalidad de que yo pueda crearle en ese momento a ese a ese ciudadano como ciudadano dentro del sistema para esto vamos a hacer en este ejemplo lo siguiente procedemos a la a la búsqueda de ese usuario vamos a vamos a indicar que es un ciudadano efectivamente vamos a dar clic en el botón buscar y si en los resultados que yo que yo obtengo de la búsqueda no encuentro la información del remitente del usuario que yo quiero fijar como remitente el sistema Keypux me da la opción de crear ese ciudadano para esto tengo el botón crear ciudadano vamos a para nuestro ejemplo vamos a vamos a suponer que no tengo información del usuario que yo quiero colocar como remitente del registro que estoy realizando damos clic en el botón crear ciudadano esto me presentará una nueva pantalla con varios campos a los cuales yo tendré que ingresar para poder crear este ciudadano de forma adecuada ¿qué información es importante llenar aquí? yo para poder hacer una correcta un correcto registro de un ciudadano yo deberé tener información de su cédula su nombre su apellido y un correo electrónico aquí es importante como ustedes pueden ver en la pantalla que hay hay información que está colocada con un asterisco esta es la información importante mínima que debe tener que se debe que se debe disponer para poder yo crear un ciudadano dentro del sistema de gestión documental Keypux vamos a colocar a modo de ejemplo una información colocamos el nombre de la persona si disponemos de información de título lo colocamos la institución a la que pertenece teléfono colocamos información de ciudad y país de ser el caso y el correo electrónico que es muy importante una vez llenada la información esencial yo daré clic en el botón aceptar y este este usuario ya aparecerá dentro del sistema de gestión documental Keypux es importante aquí mencionar de que como el sistema de gestión documental Keypux interactúa con otros sistemas de otras instituciones al momento de yo colocar en un campo un número de cédula en la parte superior el sistema ya me trae información de esa persona en esto lo que sucede aquí es de que al momento que yo ingreso un número de cédula el sistema Keypux se conecta con el registro civil y trae la información de ese usuario como ustedes pueden apreciar arriba apareció la información de esa persona una vez que esté listo esto doy clic en aceptar una vez que yo he dado clic en la opción de crear ciudadano el sistema de gestión documental Keypux me informa a través de una pantalla de usuarios que tienen información similar si es que yo en esta información que me presenta el sistema yo encuentro a la persona que quiero que sea el remitente del documento del cual estoy haciendo el registro yo tengo en el lado derecho la opción de editar si es que yo deseo modificar alguna información de ese usuario pero si definitivamente no aparece el usuario que yo estoy creando pues le doy clic ya en el botón crear ciudadano el sistema Keypux me dará una pantalla de información de que el usuario fue creado de forma normal le daré clic en la opción aceptar en el botón aceptar habiendo definido la información de los usuarios que será el remitente y destinatario del documento que estoy creando es decir del registro que estoy realizando daré clic en el botón aceptar el sistema nuevamente me regresa a la pantalla de trabajo de la opción registrar con información en la parte superior del remitente y destinatario del registro que estoy realizando una vez que esto esté listo yo doy clic en el botón aceptar nuevamente el sistema me da la opción de imprimir comprobantes de registro del documento estas características estas funcionalidades las veremos en un video posterior para el modo de ejemplo voy a dar clic en el botón cerrar y tengo ya la pantalla que me indica la información del documento en sí con todos los campos que he llenado además de que me presenta la imagen digitalizada del documento del cual yo estoy haciendo el registro del documento de registro del documento